14 de marzo de 1519, Tabasco, México Una expedición de la corona de Castilla ha llegado a las nuevas tierras del actual México. Están por desembarcar, pero lo que no saben es que un gran ejército de mayas se enfrentarán contra ellos en la que será conocida como la batalla de Centla, el primer gran enfrentamiento de la conquista de América, ya que participarían más de 20.000 guerreros. Hoy como aniversario veremos sobre este suceso histórico. Tengo el honor de colaborar en este video con el canal El Trasero de la Historia. Les dejaré el link de su canal en la descripción del video para que vean su contenido si gustan. Ahora sí, comencemos. Los antecedentes de la batalla Desde que se descubrió el continente americano, en 1492 llegaría más y más expediciones desde España, y desde la isla de la Española y Cuba saldrían los barcos españoles para la exploración de las nuevas tierras. En 1517 salió la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, donde llegó hasta Campeche, pero la mitad de los 120 hombres que la conformaban murieron en la batalla de Champotón por los mayas, donde el mismo Hernández de Córdoba fallecería por las heridas pocos días después. Luego de esto, en 1518 saldría otra expedición, pero más preparada, la de Juan de Grijalva, y estos se enfrentaron a los mayas en el mismo lugar donde fue derrotada la expedición anterior, solo que en esta ocasión ganaron el combate, sufriendo apenas 18 bajas y los mayas 1.200. Luego de esto, arribaron a las costas del actual estado de Tabasco, llegando hasta el río que hoy lleva su nombre, el Grijalva. Aquí tuvieron contacto con los mayas chontales de Potonchán. Pedro Mártir afirma en su crónica que La gran ciudad a orillas del río Tabasco, tan grande que tiene 25.000 casas, esto nos da la idea del tamaño de la ciudad y de la cantidad de habitantes que tendría Potonchán, aunque no habían construcciones grandes como pirámides o templos. En esta expedición de Juan de Grijalva, obtuvo información del gran imperio que había en el valle de México, los mexicas, y les contaron sobre una gran ciudad tan grande y con mucho oro. A su regreso a Cuba, Juan de Grijalva fue destituido por Diego Velázquez, por no haber establecido una colonia en las tierras visitadas, pero la información traída sirvió para una tercera expedición. Es así que en 1519, 11 barcos, con alrededor de 500 hombres y unos 200 nativos, además contando con caballos, estaban por zarpar de Cuba, y el hombre encargado era Hernán Cortés, pero la expedición había sido cancelada por Diego Velázquez, pero Cortés, desobedeciendo sus órdenes, se lanzó a la mar con los 11 navíos. Después de varios días de navegación, llegaron a la península de Yucatán, donde se enteraron de que ya había dos españoles viviendo en la zona desde el año 1511, tras un naufragio. Uno de ellos era Gonzalo Guerrero, y el otro Jerónimo de Aguilar, quien fue rescatado por la expedición de Hernán Cortés, y le serviría de mucho, ya que sabía hablar el idioma de los mayas y haría de traductor. El otro, Gonzalo Guerrero, ya tenía una familia con los mayas, y de hecho moriría unos años después luchando contra los propios españoles. Después continuaron navegando hasta llegar a las costas del estado de Tabasco, desembarcando en la Punta de los Palmares, la cual se encontraba a media legua del pueblo de Potonchán. Fueron recibidos de forma hostil por los maya chontales, quienes con señales les pedían que se fueran y que no entrasen en el pueblo. Cortés decidió acampar esa noche en la Punta de los Palmares, y esa misma noche planeó la estrategia militar para tomar Potonchán. Para tal fin, Cortés envió esa noche a tres de sus hombres a reconocer el terreno y el camino que conducía a la población. Al día siguiente, un 13 de marzo, los españoles celebraron una misa hecha por Fray Bartolomé de Olmedo, siendo esta la primera misa cristiana en territorio continental de México. Ese día, las tropas españolas avanzaron rumbo a Potonchán. Los mayas chontales advirtieron a los españoles que si saltaban en tierra, los matarían. Los españoles trataron de desembarcar, pero una lluvia de flechas se lo impidió. Además, los soldados de Cortés tenían que subir por el barranco del río, lo que implicaba una dificultad. Además, empezaban a ser atacados, por lo que comenzaron a utilizar sus armas de fuego, cuyas detonaciones asustaron a sus atacantes. Además, Alonso de Ávila recibió la señal para entrar por la parte trasera de la ciudad, la cual se encontraba trincherada con troncos gruesos. De esta forma, Cortés por el frente y Alonso de Ávila por la parte posterior iniciaron el sitio de Potonchán, que después de una ligera resistencia cayó en poder de los conquistadores, quedando algunos prisioneros, varios heridos y muchos fallecidos. Pero la batalla del día siguiente sería la decisiva. El 14 de marzo de 1519, Cortés mandó al capitán Pedro de Alvarado con 100 soldados para que fuese tierra adentro. También, por otra parte, envió Francisco de Lugo con otros 100 soldados, donde se topó con un escuadrón de guerreros iniciándose un combate. Al escuchar los disparos y tambores, Alvarado fue en ayuda de Francisco de Lugo y juntos, después de haber repelido el ataque, logran hacer huir a los mayas. Es así que el 14 de marzo de 1519, iniciaba la batalla de Sentla. En este enfrentamiento participaron, según las crónicas de Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, 40.000 indígenas de 8 provincias cercanas, contra unos 500 españoles. Lo cierto es que la cifra de guerreros está muy exagerada y no está confirmada del todo. La cifra más cercana era de unos 20.000 guerreros y uno de los hombres que las comandaba era Tascot. Pero eso no les quita que los superaban por mucho el número de tropas. La ventaja de los españoles eran sus armaduras, espadas, ballestas y sus armas de fuego, que aunque no tuvieron mucha relevancia en la batalla, sirvió más para espantar a los guerreros, ya que solo contaban con armas de madera, de piedra, arcos y flechas. También contaban con armaduras, pero no eran tan fuertes como la de sus enemigos. Las tropas de Hernán Cortés llegaron a la desembocadura del río Grijalva. Rápidamente los españoles se defendieron, iniciando así el combate, donde muchos guerreros mayas murían por las armas filosas. Los españoles con sus tácticas de guerra europeas, de formarse en grupos para repelar los ataques de ejércitos más numerosos, resultó efectiva. Además contaban con las picas, unas lanzas muy largas para evitar los ataques masivos. Los arcabuses también fueron de ayuda, pero lo que cambió la batalla, fue cuando de la nada llegaron varios jinetes montados a caballo, lo cual dejó con mucho miedo a los guerreros, porque creían que eran mitad hombres y mitad animal, como un minotauro, ya que nunca habían visto un caballo, y los cascabeles y armaduras que traían los caballos, los hacían más imponentes. Ya contando con caballería, cargaron contra la multitud dejándoles muchas bajas, y causó que la mayoría se retiraran del campo de batalla. Los españoles se lanzaron en persecución, para así tomar el control de la zona. Al final, después del combate, los mayas chontales habían sido derrotados. Algunos de los testimonios que tenemos de esa batalla, se describen. Y después de apeados debajo de unos árboles y casas que allí estaban, dimos muchas gracias a Dios, por habernos dado aquella victoria tan cumplida. Y como era día de Nuestra Señora de Marzo, llamamos una villa que se pobló, Santa María de la Victoria. Así, por ser día de Nuestra Señora, como por la gran victoria que tuvimos. Aquesta fue la primera guerra que tuvimos en compañía de Cortés, en la Nueva España. Y fuimos a ver los muertos que había por el campo, y eran más de 800. Estuvimos en esa batalla sobre una hora, que no les pudimos hacer perder punto de buenos guerreros, hasta que vinieron los de caballo. Luego enterramos dos soldados, y quemamos las heridas de los demás y a los caballos. Y que en aquella batalla había para cada uno de nosotros, tantos indios que a puñados de tierra nos cegaran, salvo que la gran misericordia de Nuestro Señor, en todo nos ayudaba. Y cenamos y reposamos, y dejémosle aquí, diré lo que más pasamos. Bernal Díaz del Castillo, historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Esta fue la primera gran batalla de la conquista de América, por la cantidad de guerreros que participaron. Además, se sabe que este fue el primer enfrentamiento, donde se hizo el uso de la caballería, en suelo continental americano, sin contar las islas del Caribe. Luego de esta batalla, los españoles tomaron control de la zona, y en una muestra de paz, los embajadores enviados por Tascot, llegaron al campamento español con prendas, para pagar su derrota. Entre los obsequios, habían joyas de oro, jade, turquesa, pieles animales salvajes y domésticos, plumas de aves preciosas, y 20 jovencitas, entre las cuales venía Malitzin, también conocida como Malinche. Los españoles la bautizaron, al igual que las otras mujeres, luego sería llamada como Doña María, y quien se convertiría en traductora y consejera de Cortés, en el resto de la conquista. Después de la batalla de Sentla, el 15 de marzo de 1519, los españoles juntaron en el lugar, la Villa de Santa María de la Victoria, ese mismo día celebraron una misa, la cual fue oficiada por Fray Bartolomeo Olmedo. Los españoles permanecieron allí, hasta el 12 de abril, para luego continuar con la expedición, luego siguieron su viaje hasta Veracruz, y desde ahí se adentrarían tierra adentro, donde iniciaron la ruta, hacia la capital azteca, Tenochtitlán. Si quieres conocer más videos, sobre la conquista de México, y la caída de Tenochtitlán, te recomiendo ver esos videos. Muchas gracias al canal Trastero de la Historia, por esta colaboración. No olvides suscribirte al canal, y dejar tu like para más videos. Hasta la próxima.